No hay ningún tipo de novedad con respecto a la reanudación del torneo Federal A en su etapa de definición. No hay información ni contactos oficiales que nos hablen de formato de torneo, fecha de iniciación, modalidad de juego, ni siquiera el reglamento. No sabemos, suponemos que sí, no sabemos si hay que presentar una nueva lista de buena fe con los jugadores, no sabemos cómo va a ser la definición concreta de este torneo, no se sabe nada. La AFA está cerrada. Uno quiere intentar hablar con las distintas áreas en procura, por ejemplo, de poder conseguir contratos para rubricar el convenio laboral con los jugadores, los formularios de los contratos que se venden en AFA y está cerrada. La AFA no va a nadie. Eventualmente algún dirigente, algún directivo pasa puntualmente, pero no está trabajando AFA ni jugadores, ni Consejo Federal, ni ninguna de las otras instancias, ni siquiera las que tienen que ver con el Internet y el sistema Comet. No tenemos ninguna noticia. Extraoficialmente sí, hablamos con los presidentes de los otros clubes, con algún dirigente de AFA, pero no tienen certezas de cuándo se va a determinar y de qué manera se va a determinar el formato y la fecha de iniciación. Estamos realmente preocupados porque el club, como tantos otros, ha adquirido compromisos con jugadores, con pretemporadas, con cuerpos técnicos nuevos y todavía no tenemos la ciencia cierta ni incierta noticias de cuándo se va a comenzar a disputar la Copa. Perdón, el torneo sí es que se empieza en los próximos días. Y por otro lado tampoco hay novedades con respecto a la Copa Argentina, en la cual Chipolete tiene que enfrentarse con Colón de Santa Fe. Dirigentes y periodistas de la ciudad de Santa Fe nos preguntan a nosotros si tenemos novedad. No tenemos ningún tipo de novedad y tampoco por allá, por Santa Fe. Así que estamos en esto, en una incertidumbre absolutamente total entendible, por otra parte, porque los focos de contagios y de la incertidumbre y la preocupación por la cantidad exorbitante de casos que hay en la ciudad de Neucan Capital, por ejemplo, y en todo el país, hacen que esto no sea fácil de decidir. En lo estrictamente deportivo, el club, el plantel profesional sigue entrenando, pero realmente con mucha preocupación porque no hay noticias concretas de cuándo va a empezar todo esto.